¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a dar recomendaciones de series para ver este verano. Vayan o no en la escuela, el verano siempre es como un momento donde hay tiempo libre, donde no hay tantas cosas que hacer o tienes como, pues sí, más espacios que llenar. Les preparé cuatro series que espero que no hayan visto, ojalá que no hayan visto, que son series que a mí me gustan mucho y que son una muy buena inversión para ver. Y creo, 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 estoy casi seguro que todas están en Netflix, entonces está más fácil que lo vean. Y si no, pues seguramente tendrán sus propios páginas donde puedan ver series. Yo tengo las mías y yo descargo cosas también, entonces, pues sí, lo podemos hacer. Espero que este video les guste y vamos a empezar. La primer serie de la que voy a hablar es una de mis favoritas de toda la vida y se llama Skins. Skins es una serie británica que salió en 2007, me parece. Son seis temporadas y una como súper especial séptima temporada y cada dos van cambiando al elenco o gran parte del elenco. Y eso está padre porque es como utilizan gente chavita para contar historias de chavitos. Todos tienen como entre 16 y 19 y hay como, no sé, como un aire muy real al respecto. Como que sientes que todo es crudo, pero real. Como que si has conocido a alguien así o si has visto algo así, no son historias tan melodramáticas como en otras series estadounidenses o como en telenovelas o este tipo de cosas. Y hay muchos, muchos personajes con los que alguien se puede identificar. Creo que puedes encontrar cuál es el que más conecta contigo. Y lo padre también es que cada capítulo es céntrico de un personaje. Entonces, digamos que el primer capítulo es de un chavito que se llama Tony, el segundo es de una niña que se llama Cassie. Y así vamos como yendo a través de cada personaje para contar una historia personal y una historia global. Está súper, súper padre. Está muy bien hecha, muy bien actuada. Y estoy segurísimo que les va a gustar. A mí me encantó. Les digo, es una serie que es de mis favoritas por siempre y que marcó muchísimo. El personaje de esta niña Cassie de la primera y segunda temporada fue como wow. O sea, a mí me voló la cabeza tanta como conexión y tantas cosas que vi. Y es súper, súper, súper padre. Y creo que nunca había visto muchos personajes así en las series. Y pues sí, les voy a dejar un pedacito de un tráiler para que la vean, para que se enamoren y pues decidanse a verla este verano. La segunda serie también es británica y también me encanta. Es muy, muy divertida. Se llama Misfits. Y se trata de unos chavitos que están haciendo servicio comunitario porque cometieron algún tipo de crimen. Te van diciendo qué hizo cada quien. Yo no les voy a spoilerar nada. Pero lo que pasa en la serie es que hay como una tormenta eléctrica en Londres que los afecta así como que les cae un rayo. Y adquieren superpoderes. Entonces es como un híbrido entre esta idea de ser superhéroes y supervillanos. Porque no solo los afectaron a ellos. O sea, afectaron a muchos en la ciudad. Y también como pues son criminales. Entonces está chistoso. O sea, son criminales menores, claro. O sea, no mataron a nadie. Pero igual estaban haciendo servicio comunitario. Y se ponen unas historias muy chistosas. Se arman como momentos muy, muy, muy chistosos. Y hay también superpoderes muy raros. Por ejemplo, en algún capítulo hay algún villano que puede controlar los lácteos. Entonces, si tú comes yogurt, puede hacer que te ahogues o cosas así. Está muy chistoso. Denle un vistazo. Está muy padre. Les voy a dejar también un trailer aquí para que la chequen. Es así. Estoy súper seguro que está en Netflix. Y les va a gustar. Les va a gustar. Está padre. Es chistosa cuando tiene que ser chistosa. Es triste cuando tiene que ser triste. Es dramática cuando tiene que ser dramática. Está muy, muy bien hecha. Son cuatro o cinco temporadas. Valen mucho la pena. Esto es todo. Es tu oportunidad de hacer algo positivo. Es lo que es todo lo que es la comunidad. Hay gente que cree que eres maldita. Les muestran que es maldita. ¿Qué es eso? ¡Muy! La siguiente serie, y de esta tal vez ya escucharon porque es un poquito más famosona, se llama Suits. Y es de una firma de abogados donde hay como un abogado súper, súper pro y que es como este hombre como muy seguro de sí mismo y con mucho carisma y así. Y contratan a otro chavito que es un fraude porque él no es abogado pero es muy, muy, muy inteligente. Entonces, a lo largo de la serie vas viendo como casos y cómo lo resuelven y cómo es la dinámica en la firma y, no sé, yo no soy tan fan de las series de abogados porque a veces son un poco aburridas. Sin embargo, esta tiene como mucha chispa. La forma en la que hablan los personajes, muchos de los personajes en sí son muy, muy, muy peculiares y eso está padre. Y como que siempre hay un ingenio atrás. Siempre son historias muy listas, historias muy bien desarrolladas. Hay muchas como frasecillas por ahí que puedes aplicar en la vida que es tan buena así y aprendes al ver este tipo de series. Entonces sí, Suits es una muy, muy buena serie. Todavía está sucediendo, o sea, van como creo que en la sexta o séptima temporada pero pueden ver muchas, muchas, muchas en Netflix. Creo que hay cuatro o cinco ya y está, está bastante buena. Yo estoy tratando de convencer a mi hermana de que la vea y vimos dos capítulos y creo que le gustó mucho y yo soy muy, muy, muy fan. La siguiente serie que les quiero recomendar es también otra de mis favoritas de toda la vida. Se llama Downton Abbey y es una serie situada como, empieza creo que con el hundimiento del Titanic y acaba, porque ya terminó, como en 1928 o algo así. Y se trata de una familia que vive en un, como en una gran, gran, gran mansión que se llama Downton Abbey y es la historia de la familia que vive arriba y abajo viven todos los sirvientes, o sea, las mucamas, los chefs, bueno, cocineros, todos los que prestan algún tipo de servicios, los mayordomos y así, y van intercalando las historias de los de abajo y de los de arriba y también cómo se unen cuando hay momentos así como, no sé, que hubo un escándalo y la mucama fue la que se enteró y entonces los de arriba tienen que ver cómo le hacen y bla. O sea, está muy, muy, muy interesante. Hay tres hermanas que son las principales, los papás, la abuela y como intereses románticos y así. Y la abuela es esta actriz que es la profesora McGonagall de Harry Potter y es una joya, ese personaje en serio es una joya, es súper chistosa. Hace como estas reacciones de señora grande, pero imagínense señora grande de 1920. Entonces, sí, está súper, súper chistosa. Toda la serie es preciosa, o sea, visualmente es una experiencia increíble porque la dirección de arte es impecable y les juro que muchas veces yo ponía pausa, era como una pintura o una fotografía increíble. O sea, creo que Downton Abbey lo hizo súper bien porque ya se terminó. Pero lo hizo súper bien en cuestión de actores, en cuestión de visual. Todo es en serio una experiencia para los ojos increíble y está muy, muy bien contada toda la historia. ¿Puedo darte todo que mi corazón podría darme? Todos tenemos capítulos que preferiríamos mantener sin publicidad. Y la última recomendación que les quiero dar, esta no es una serie tal cual. Es como un, no sé, como un sentimiento o algo que hacer. Vean una serie que normalmente no verían. Si no ven series de superhéroes, vean una de superhéroes. O vean un drama coreano, o vean una serie española, o algo de las originales de Netflix. O sea, anímense a ver algo distinto. No siempre vean lo mismo. Yo por muchos años siempre veía como lo mismo. Y de repente me empecé a animar y ver otras cosas. Entonces empecé a ver un anime, o empecé a ver un drama coreano, o empecé a ver alguna serie de zombies o cosas así. Y creo que es una experiencia padre porque te gusten o no te gusten, estás diversificando tu contenido. Estás como estimulando tu cerebro para que vea otras cosas, para que piense otras cosas. Y tengas temas de conversación distintos. No siempre tenemos que ver series para amarlas y para poder hablar de cuánto las amamos con nuestros amigos. También podemos hablar de series y decir, sabes, a mí no me gustó. La vi y no me gustó, pero al final ya la vieron y se animaron a hacer algo diferente. Y está padre y es como, no sé, arriesguense. Vean algo distinto, algo que no verían usualmente. Muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan, no sé, que hayan sentido ganas de ver alguna de las recomendaciones que les hice. O si ya vieron alguna y les encanta, déjenmelo en un comentario. No olviden darle manita arriba a este video, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos que hago cada semana. Y síganme en redes sociales, estoy en todos lados. Compartan el video si creen que es digno de compartir, si creen que alguien más quiere o necesita consejitos para ver series. Y yo los veré la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces, les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.